Vamos a iniciar esta semana con los nuevos lanzamientos ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más Y pues bueno, arrancamos la semana con estos nuevos lanzamientos Que la verdad, híjole, unos se antojan, otros más o menos Y otros dices, ¿es en serio? Vamos a comenzar con Calvin Klein, nos acaba de lanzar este nuevo flanker De los ya innumerables flankers de Calvin Klein Tenemos CK-One Place Una fragancia que se denota un poquito diferente al ADN de CK-One Por sus notas que están aquí Pues que el fabricante amablemente nos ha dejado conocer Sin embargo, pues vamos a esperar a conocer el aroma En su salida tenemos mandarina En el corazón vamos a tener violetas Y en la base, musgo de roble Como sabemos, o por si no sabes, el musgo de roble Es un elemento que está prohibido en su forma natural Está prohibido utilizarlo para la perfumería Para la cosmética en general Y obviamente pues tiene que ser un elemento sintético Lo cual no tiene nada de malo Finalmente se hacen estos compuestos sintéticos Para proteger la naturaleza En este caso el musgo de roble en peligro de extinción Pues obviamente al utilizarlo de forma sintética Pues protegemos a la naturaleza Y creo que eso también es bueno Entonces vamos a ver qué tal esta fragancia A mí en lo personal me gustan mucho las violetas Dentro de las fragancias Entonces esta combinación de mandarina, violeta Y el musgo de roble se me antoja Que va a estar muy bueno Claro que hay que esperar, ¿no? Vamos a ver qué tal Pero este es uno de los lanzamientos De los pocos flankers de CK De Calvin Klein Que me han llamado la atención Este sí lo estoy esperando Y luego luego lo voy a probar Por otro lado John Barbatos nos trae esta fragancia Que también la verdad es una gran sorpresa Yo no pensé que fuera a salir alguna fragancia nueva De John Barbatos Pero bueno Esta se llama Artisan Teal Por si no lo sabes Artisan Son una serie de fragancias Que ya había sacado John Barbatos Y en este caso tenemos esta nueva versión Que la verdad también Híjole Se ve que va a estar Las notas Se antojan Se antojan Tenemos limón en la salida Con un toque de romero Tenemos también notas acuáticas Notas marinas Tenemos también Algo Una nota que le llaman Driftwood Que significa Este Madera flotante ¿No? Digo no sé cómo Cómo sacan ahí El aroma de madera flotante Pero bueno Está este Driftwood Que sin duda Esta fragancia Híjole La verdad es que me sorprendió Su salida Se ve padrísima Ya sabemos que esta serie de Artisan Se caracteriza por esos tejiditos Que tienen Entonces esta no es la excepción Es una fragancia Que me llama mucho la atención Que realmente me gustaría probarla Y pues bueno Ya estaremos al pendiente A ver qué tal El único pero Que le pongo a las fragancias De John Barbatos Es que no son tan potentes Y son muy exquisitas Son muy ricas Entonces esperemos Que esta fragancia Que realmente se antoja Con esta descripción De las notas Pues venga potente ¿No? Como a nosotros nos gusta Como a los fanáticos De las fragancias Nos gustan las fragancias Potentes Poderosas Que te huelan a 10 metros Bueno Tampoco sin exagerar Pero esperemos Que realmente tenga Una muy buena potencia Y Mercedes Benz Nos trae esta composición Dirigida para los chavos Que se llama Mercedes Benz Live the Moment Vive el momento Una composición Que se antoja Súper fresca Tenemos limón Tenemos jengibre Tenemos patchouli Entonces Es una fragancia Que se denota Sencilla Simple Pero bueno Vamos a ver Qué tal está Esta composición Viene de la mano Del maestro perfumista Dominique Ropion Que es un gran maestro De la perfumería Entonces Por muy simple Que parezca Yo creo que el maestro Hizo un gran trabajo aquí Es una fragancia Que la verdad No me llama mucho la atención Te tengo que ser honesto Pero El trabajo Del maestro Perfumista Dominique Creo que vale la pena Entonces Ahora sí que Estoy así como que Hoy sí Hoy no Pero bueno Vamos a esperar A que salga Sin duda La voy a probar Eso sí Te lo puedo decir Entonces Pues a ver qué tal Creo que está saliendo En muy buen momento Porque Pues ya estamos A nada del verano Y se denota Por sus notas Obviamente Todo un perfil Veraniego Bergamota Jengibre O sea Eso es súper fresco Entonces Creo que llega En un muy buen momento Para que la podamos Disfrutar en verano Entonces Pues ya veremos A ver Con qué Nos sorprende Mercedes Benz Y para concluir Yves Saint Laurent Nos trae Esta composición Que la verdad Yo cuando vi el anuncio Dije ¿Qué qué qué qué? ¿Qué qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? O sea No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Por qué sacar Una fragancia Nueva Con exactamente El mismo nombre De otra que ya existe? ¿No? Entonces En este caso Tenemos Yves Saint Laurent Eau de Toilette O sea Es el mismo nombre De esta fragancia Que tengo aquí en la mano No entiendo ¿Por qué sacar Una fragancia Con el mismo nombre? O sea Le pudieron haber puesto Cualquier otro sobrenombre No sé Hawaii Yves Saint Laurent Eau de Toilette Intense O Extreme Bueno el Intense ya existe Extreme Este No sé Eau de Toilette Elixir Yo no sé qué O sea Algo diferente Eau de Toilette Power Pero ponerle el mismo nombre No entiendo O sea La verdad No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Nada Esta es la parte Que no me gusta Pero como fan De la línea Y Pues obviamente Claro que la quiero probar Me llama la atención Que aquí ya le quitaron La nota de manzana Ya no es una fragancia frutal Lo que tenemos Es bergamota Jengibre Lo cual quiere decir Que es muy fresca Tenemos lavanda Tenemos geranio Tenemos incienso Tenemos maderas Tenemos ámbar Las anteriores Se caracterizaban Por tener sobre todo La dulzura de la batonca Esta tiene ámbar En vez de batonca No tiene manzana Tiene jengibre Que también contienen las otras Contiene todavía el incienso Entonces Algo me dice Que no va a estar tan lejos Del ADN Del Y O de Toilette Original No creo que esté tan alejado Pero bueno Finalmente Hay que probarlo Hay que probarlo Y ya ver Que onda Lo que si Me encantaría Es que sea Una fragancia Tan duradera Como la línea Y Excepto La Parfum Que ya sabemos que Tiene una muy buena duración Honestamente Pero de ahí en fuera Todas superan las 8 horas Son fragancias muy potentes Bueno A excepción también Del Freyche Que por ser un Freyche Pues digo No dura más Pero si hablamos Del Eau de Toilette Del Eau de Toilette Intense Y del Eau de Parfum Son fragancias potentes Que te duran todo el día Toda tu jornada Entonces Esperemos Que este nuevo Eau de Toilette Que nos está Anunciando Yves Saint Laurent Pues Cumpla con un buen aroma Y cumpla con un buen rendimiento Que eso sería Como que lo esperado Sin embargo Eso de ponerle exactamente El mismo nombre No lo entiendo Si alguien lo entiende Si alguien tiene una explicación Que nos pueda dejar satisfechos Déjamelo en los comentarios Así es de que Estas son las últimas noticias De las novedades De la perfumería Déjame en los comentarios Cuál te llamó la atención Cuál quisieras probar Cuál no Siempre es bien interesante Para mí Leer sus opiniones Y si disfrutaste De este contenido Pues te invito A que me regales un like Y que lo compartas Cuídate mucho Lávate bien las manos ¡Emosito!